Sí, la verdad que sí es el gol mío, porque al final le pasa por debajo de la piel de defensa y yo estoy ahí, encima de la defensa al final del partido me dice que ha tenido mucha suerte. ¿Se lo has dicho al árbitro? ¿Lo has dicho a otro lado de a ti? Sí, se lo he dicho al árbitro. Cuando yo fui a hablar con él me ha dicho enhorabuena, el gol es mío y me dijo sí, enhorabuena. ¿Por si no es luna? Bueno, sin ninguna duda, porque al final, bueno, al final contento fue el gol, pero eso le ha sido una pena, ¿no? Porque eso no le escapaba en el dicho momento a la ecuación de Anilay, que era clavísima. Pero bueno, nos vamos por ellos, pero hay que seguir que queda mucho. Acuerdo en la línea ya te lamentabas de que no metías goles, bueno, ya le expliqué así del equipo. Sí, bueno, eso va por racha, ¿no? Yo siempre confiaba que esto iba a llegar, hay momentos que estás sin meter goles, intentas ayudar al equipo como hacía, y hoy ahora me están llegando los goles, pero hay que seguir trabajando lo que queda mucho. El marido Llorido fue la última ocasión que pide el marido al final, ¿no? Porque la primera partida ha sido muy floja. Sí, la verdad que se la primera partida ha sido muy floja, nosotros no nos hemos dado cuenta también. Ha sido una parte, no se hemos puesto la pila, hemos reaccionado y no pudimos ganar el partido, estaba claro que podíamos ganar el partido. Claro, pues dais cuenta de que no va de él, que no va bien la primera partida. ¿Y por qué? ¿Se demuestra explicación? ¿Es alguna explicación? Quizás la peor, ¿no? Primera parte de lo que se ha hablado, ¿no? Muy buena pregunta, porque yo al final siempre lo que está a veces habla, ¿no? ¿Por qué nos ha pasado eso? Bueno, intentamos encontrar la solución porque no es la primera vez que nos pasa, ¿no? Nos ha pasado muchos, muchos partidos, intentamos encontrar la solución, estamos empezados por la vida y queda mucho para ayudar. Pero bueno, nos vamos contentos por las cosas buenas que hicimos, ¿no? Y hay que intentar mejorar las cosas negativas. No había ningún cambio de jugadores entre el descanso y la segunda parte, sí un cambio radical, ya hemos hablado del equipo. ¿Qué os decís en el vestuario? ¿Cómo analizáis y qué intentáis corregir para mejorar la segunda parte? Pues mejorar sobre todo la primera parte, porque para mí la segunda parte ha sido muy buena. Sí, sí, digo, en el vestuario, cuando veis la mala primera parte que habéis hecho, ¿qué os decís? En el caso, bueno, decimos que nos tenemos que estar más atrevidos, nos tenemos que aparecer más todos, que no nos tenemos que esconder, porque al final si jugamos con dos, tres menos, va a ser muy difícil para el equipo. Tenemos que aparecer todos y pedir la pelota, no hay que esconder, sería lo que ha pasado en la segunda parte. Sí, porque quizás, no sé si se repite, porque son cinco partidos que recibí en los primeros tribunales, un día, así, dos, ¿no? Dice falta de concentración, pero algo... Pues a lo mejor sigue pasando la factura de que no le llamamos falta de concentración, puede ser, lo podemos llamar, lo que te he dicho, ¿no? Más atrevimiento, intenta aparecer más en los primeros minutos, parece que estamos despegando a que nos metan gol para poder aparecer. Bueno, hay que intentar mejorar, tenemos muchas cosas que mejorar y todavía queda mucho más. Creo que...